¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañas a través de CM Noticias de Canal M. Estamos ubicados sobre la autopista México-Puebla. Vean el tráfico que se hace, como lo hemos reportado ya en varias ocasiones. Y siempre que vemos alguna patrulla federal, alguna patrulla de caminos, lo único que nos encontramos es que está detenida. No está ayudando al tráfico, nada que ver, nada que ver. Pero si ve que a algún camión le falta alguna placa, alguna cosilla, o las luces no prenden, pues resulta que esa sí la detiene y la revisa, ¿verdad? No quiero hablar mal, pero bueno. Pero no los vemos agilizando el tránsito. Sé que no es completamente todo lo que deben de hacer, pero bueno, si ya están en la autopista, ¿por qué no agilizamos un poquito el tráfico? En lugar de esperar a ver qué automóvil viene mal, ¿no? Entonces, por favor, hay que poner ya un poquito más de atención a esta parte. Hablan de muchos cambios, de muchas cosas. Y en todos lados siguen las mismas situaciones. Otra de ellos es el transporte público. O sea, llora el transporte público porque lo van a quitar, porque meten el metrobús, porque meten el maxibús, porque meten el metro. Por lo que ustedes quieran, se quejan los concesionarios o quienes tienen el permiso para dar transporte público en algunas zonas. Pero vean la cantidad y ven que están reparando. Fíjense bien en este tramito. Aquí te desvían de la autopista, de los carriles de alta, y se hace aquí un cuello de botella. Bien, venimos por la lateral en este momento. Pero aparte de eso, vean dónde hacen las paradas, el transporte. Exactamente en el lugar donde se hace el nudo. Ahí los pueden ver ustedes. Hacen su base. Se ponen a cargar. Exactamente en ese lugar. Aquí lo ven aquí hacia atrás. Bueno, ya se avanzó. Pero están viendo la situación y todavía provocan más caos. Puedes llegar a tardarte hasta hora y media para pasar este tramo desde el puente de la Concordia. Ojalá y puedan mandar alguna patrulla para que pueda estar aquí estable. En lo que termina la reparación que lleva desde hace un año. Hace un año estamos sufriendo esta situación. El problema es que son horas de trabajo que se desperdician. Porque imagínense usted si sale de su trabajo ya cansado y todavía se tiene que aventar otras dos horas, tres horas esperando avanzar en estos lugares. Lo invitamos a que siga pendiente y a que nos siga aquí a través de Semenoticias de Canal M. Y les iremos reportando todo lo que pasa siempre en los lugares que ustedes también nos indiquen a través del Twitter. Pueden seguirnos en TV Canal M. Arroba TV Canal M es el Twitter donde nos pueden seguir. Continuamos en vivo transmitiendo en este día jueves. Ya por terminar el mes de diciembre. Se acerca la Navidad y mucho frío. Abríguese muy bien. Las noches son muy frías y las mañanas, muy tempranito, el frío está pero cañón. Está pegando cañón. Así es de que abríguese, cuídese mucho y continúe con nosotros a través de Canal M. Buenas tardes.